La idea era invitar a todos los folcloristas de los años 80 porque vamos a tener un encuentro el día 28 de agosto y desde las 20 horas acá en la sede de los trabajadores de la construcción, de los obreros de la construcción en la calle La Marina con uno sur para que nos reunamos todos los que vivimos los años 70, 80 haciendo folclor y podamos nuevamente saber cómo estábamos y que tantas cosas hermosas se hicieron en ese tiempo para poderlas reencontrar Este encuentro no tiene fines de lucro, solamente es volver a sacar nuevas ideas de los viejos de antes y reiterar y también dar un número telefónico para que aquellos que quieran tener más información o inscribirse el 58, 1187 con Gaspar Araya o aquí en la calle El Molo con Patria el ingeniero Geomensor que está ahí, ahí pueden inscribirse aquellas personas y esperamos que les guste la idea y que nos encontremos para recordar, para pasarlo bien y también quizás para proyectar